¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sei, esto es Del Carajo TV. Y sí, toca por fin reseña de Spider-Man Far From Home. Y atención, esta reseña contiene spoilers violentos, así que si no viste la película, es cosa tuya, así te quedaste. La verdad que estaba con muchísimas ganas de ver esta película porque además Endgame te deja así y querés ver qué pasa y cómo termina esta fase del MCU. ¿Y cómo terminó? Terminó muy, muy bien. Así que vamos a repasar un poquito sobre esta película, la, a mi gusto, mejor película de Spider-Man hasta el momento y les voy a mostrar también un poquito lo que pasó en el fan event de la película y vamos a hablar de un par de cosas que no tuvo a la película. Una de las claves de la película es que no para. Desde que empieza pa, 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 acción, otra cosa, viene, que la historia, que amor, que drama, que no sé qué, no te da ni un respiro. Y se agradece esto teniendo en cuenta que la mayoría de las películas suelen tener baches. Esta no tiene baches o por lo menos no tiene baches que digas, ¡Uh, esta parte no! La historia nos pone en el viaje de Peter a Europa, termina el colegio y se van a conocer un poquito por ahí. Y él obviamente se quiere tomar también unas vacaciones de ser Spider-Man, pero su tía obviamente le pone el traje en la valija. El pibe está completamente cansado y a la vez bajoneado por la muerte de Tony Stark. Pero no todo puede ser paz y tranquilidad porque resulta que aparecen unos seres raros, los Elementals. Y a la vez aparece un tipo que parece ser héroe, que parece ser bueno. Este tipo es misterio, pero por alguna razón Peter no lo conoce. Bueno, no lo conoce porque el tipo dice que viene de otra tierra, o sea, la misma tierra, pero como de otro universo, una tierra paralela. Y en esa tierra estos seres, los Elementales, destruyeron todo, hasta su familia. Es un tipo que está roto y que vino a esta tierra a, básicamente, salvarnos de la destrucción. Pero resulta que Peter lo único que quiere es estar con MJ, porque básicamente se fue a este viaje, con una idea en mente que es declararle su amor. El tipo está cansado, qué chasquido, qué las peleas, qué la muerte. Quiere un poco de vida normal, no nos olvidemos que es un pibe. Y hablando de normalidad, el mundo se está un poco volviendo a la normalidad después de lo que llaman el blip, el chasquido en el mundo cotidiano, digamos, entre la gente de a pie que no sabe ni qué coños están o ni todo lo que pasó, lo llaman el blip. Entonces hay como unos cuantos chistes con se blipió y cosas por el estilo. Obviamente los trailers y toda la promo que hubo hasta el momento nos pone a Beck, o sea, misterio, como un tipo bueno, un tipo que va a la par de Peter y que, a su vez, se transforma en una suerte de amigo. Pero justamente termina pasando lo obvio. Si conocés los cómics, sabrás que este tipo es una mierda seca. Pero más que eso, es un ilusionista, es el maestro del engaño. Y todo esto que estaba pasando no era real, era todo planeado de principio a fin para quedarse las gafas que acababa de recibir Peter por parte de Tony, para hacerlo quedar mal y así ocupar el espacio como de el héroe número uno de la Tierra. Pero ¿cómo le quita las gafas? Muy simple, llenándole la cabeza y actuando con sus ilusiones como para que parezca que es un gran tipo, que es genial y que es el digno sucesor de Tony Stark. El detalle es que este hombre no viene de otro universo, de otra Tierra, no, no, no. Es de esta misma Tierra. Era un tipo que trabajaba para Tony Stark, al igual que varios más que están formando parte de esta mentira. Y es un montón de gente que está básicamente enojada porque creen que todas las cosas que hicieron, sus inventos y demás para la empresa de Tony, jamás recibieron el mérito o el aplauso que debían. Y por sobre todo dicen que bueno, algunas cosas que ellos idearon, el crédito se lo llevaba a Tony Stark. Jake Gyllenhaal es el puto amo como misterio, a mí me encantó y también esa cosa de cómo el personaje va mostrando varias etapas, las hizo todas muy bien, incluso un poco te ves venir lo que va a pasar porque si estás viendo el personaje que es, es un poco estrambótico, digamos, no sé qué palabra utilizar. De a momento le dice como unas cosas a Peter y es Si de golpe me muero aquí, quiero que sepas que fue un placer conocerte. Se nota que el tipo disfrutó este papel, se nota. Y todo este desengaño que vive Peter, para mí que va a ser una de las claves para que él empiece a madurar. Y es tan así la cosa que también cuando vemos la batalla final, un poco se nota como que hubo un crecimiento en el personaje. Ahora la gran pregunta es, ¿los multiversos son mentira? ¿Son una realidad que este hombre utilizó para su mentira y por alguna razón lo sabía? Ahora, esa es la gran duda que nos deja esta película y es una cosa bastante compleja porque todo el tiempo que esta película se venía promocionando y ya sabíamos lo de los multiversos, es una de las claves que mucha gente, me incluyo, utilizó para hablar del futuro del MSU. Ojo, que no haya multiversos no significa que no haya diferentes líneas temporales que funcionan de una manera parecida como diferentes universos. Pero, ¿esto es verdad? ¿Existen? ¿No existen? La película tiene varias secuencias donde estás ahí de golpe uuuh, la puta madre. Te dejan como, ¿qué acaba de pasar? Pero la mejor, me parece, es la secuencia donde está Peter en medio de las ilusiones de Misterio y de golpe, parece que aparece Nick Fury y le pega un tiro a Misterio. Y resulta que no, no era Nick Fury, era otra ilusión. Pero esa ilusión continúa con un tren que se lleva puesto a Peter y lo hace mierda. Y hablando de las partes de las ilusiones, la verdad que son épicas. El CGI y toda la composición de esos momentos es una belleza, por lejos, lo mejor que tiene la película. Las peleas definitivamente son mucho mejor que las de Homecoming, especialmente la batalla final, pero también tiene que ver con que, claro, Peter está mucho más evolucionado y por sobre todo, su sentido arácnido está funcionando. Otro detalle clave de la película es que MJ ya tenía un poco claro que Peter era Spider-Man, pero, como ella dice, solo lo sabía en el 67%. Así que eventualmente Peter se lo revela y bueno, tenemos una persona más que sabe quién es, pero bueno, eso, claro, hasta la escena post-crédito, que ahí cambia un poquito la cantidad de gente que sabe quién es Spider-Man. Pero después de subir este video, voy a subir uno donde les explico las dos escenas post-créditos, así que no les voy a contar mucho ahora porque hay video exclusivo para eso. El tema es que la primera escena post-créditos nos deja la pauta de que a futuro no solo todo el mundo va a saber quién es Peter, sino que para mal, porque Misterio lo hizo quedar como el culo. Y es también, de alguna manera, la salida fácil a todo este drama de cómo carajo mantenés la identidad oculta de un superhéroe en la modernidad, con cámaras por todos lados, drones, etc. No hay forma de mantener eso en el tiempo y que tenga sentido. Y por sobre todo, este final es la mayor ilusión de misterio. Y la gran pregunta es, ¿dónde está Norman Osborn y la Torre Oscorp? Los seis siniestros, está bien, no hay apuro, ya conocimos a algún enemigo antes, conocimos a este otro. Está bien, no hay apuro, pero Norman... Seguramente los próximos días salgan muchos videos con teorías y movidas hablando justamente de Norman Osborn, porque hubo filtraciones y gente que ha filtrado cosas reales, muchas veces ha hablado de este personaje. Entonces, en algún momento esto se pensó o quizás incluso esa escena se grabó, pero se eliminó, no lo sé. Quizás en todo este proceso, desde que Fox llegó a Disney y demás, empezaron a idearlo de otra manera, Sony también está metido, es complejo. Yo sigo creyendo que Norman Osborn es una de las claves del futuro del MSU, por lo menos en la parte terrestre. Luego vamos a tener toda otra parte más cósmica que tiene que ver la otra escena post-creditos. Pero además de la película, nos invitaron a un evento para fans, así que muchas gracias, Sony, por la invitación, donde había jueguitos. Lamentablemente nosotros tenemos acá al Xbox, así que no tenemos esa joya exclusiva del Spider-Man de PS4. Hubo premios, hubo colegas youtubers, hubo incluso comida temática que más que comerla, me hubiera gustado llevármela para tenerla acá en el estante, pero bueno, ya se imaginan que eso se iba a pudrir un poco, pero por favor, miren esos cupcakes de misterio, una gloria. Y también estuvo toda la friqueada que hay en Nowhere Collectibles, que es un lugar genial que hay acá en Buenos Aires. Y también nos llevamos este bolsito para viaje, que viene con un par de cositas adentro, para que pongas el nombre a tu valija con la carita de Spider-Man. Y si no te quieren apagar la luz en el avión, te pones esto y descansas. Lo más importante es que vos me digas acá abajo qué te pareció la película, si ya la viste, te gustó o no te gustó, por qué, qué pensás de las cosas que estábamos sacando teorías y no pasaron. Y por sobre todo, no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, de suscribirte, de tocar la campanita, de pasarte por mis redes sociales, porque todo el tiempo estoy compartiendo data suculenta y ya sabes cómo es la vaina. Juanito 6 por acá y nos estaremos viendo en breve en otro video. Paz. Paz. Paz.